Salsará en escena Escucha bien Oye, y te iba Abre la puerta ya, mira que son las 10 de la mañana Y no sé por qué no me dejas entrar Oye, claro que llego tarde, no sé dónde me quedé Ábreme la puerta que ya amanece Soledad de mi corazón, salva todas mis heridas Con tus ojos ayúdame, sálvame ya Yo sé que soy el tipo que tú prefieres, yo solo tengo ojos para ti Y el amor verdura cuando es así Cuando yo borracho me voy con otra, tú sabes que yo solo te quiero a ti Ábreme la puerta, hola mami Soledad de mi corazón, sana todas mis heridas Con tus ojos ayúdame, sálvame ya Si tú me quieres a mí, perdona la vida afuera Vivir sin ti, si soy tu papi Mami Hola, qué tal mi amor, cómo está mi vida Ay, no sabes cuánto y tanto siento por ti Te quiero carita y aunque no parezca yo nunca me fui Si tú me quieres a mí, nunca me fui de ti Tú me perdonarás mi vida afuera Perdóname Vivir sin ti, si soy tu papi Yo sé que tú no respira, que yo se parte de ti Yo soy tu bella naranja, pero esto tiene tus consecuencias Tanto para mí como para ti Dice Vivir sin ti, si soy tu papi Viene los domingos de rumba, la pongo a gozar, ay, la pongo a bailar, a la niña a gozar Con Vivir sin ti, si soy tu papi Ay, oye mamita Ay, no te pongas tan complicada Si tú no sabes por qué Eso no sirve ni para nada Escucha Ay, mamacita, no te pongas tan complicada Yo sé todo lo que pude Eso no sirve ni para nada Dice todo lo que quise Ay, mamacita, no te pongas tan complicada Oye, los copas Eso no sirve ni para nada Ahora sí Yeah Ya déjame la puerta, mi nena Ábreme ya Sí, sí Ábreme la puerta, mami Eso no sirve para nada Domingo de rumba Ábreme la puerta Mira, yo te traigo la rumba Rumba bien buena Ábreme la puerta, mami Que eso no sirve para nada Que lo que traigo es rumba de verdad Ábreme la puerta Yo necesito tu calor Ábreme la puerta, mami Yo necesito tu calor, mamá Ay, Dios Ábreme la puerta Ábreme la puerta, mi nena Ábreme ya Ábreme la puerta, mami Que eso no sirve para nada Y esto que traigo, mire, vamos a Ábreme la puerta Oye, Diego Sómplame, tromón Ábreme la puerta, mami Ábreme la puerta, mami Ábreme la puerta, mami Ábreme la puerta, mami Para mi tío Martín Ábreme la puerta, mami Ábrela, dame la llave que quiero entrar Ábreme la puerta mami, ábrela Dame la llave que quiero entrar Dame la llave pa' tu corazón Ábreme la puerta mami, ábrela Dame la llave que quiero entrar Que yo quiero estar contigo, niño Ábreme la puerta mami, ábrela Dame la llave que quiero entrar Chiqui, 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 bom 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 Ábreme la puerta mami, ábrela Cintura, 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 men Dame la llave que quiero entrar Ábreme la puerta mami, ábrela Dame la llave Dame la llave Ay, Dios Dame la llave Producciones A este sabor Dame la llave Oye Cargues, Betty Roberto Dame la llave que quiero entrar Producciones, oye mira que rico Ábreme la puerta mami, ábrela Abrabe la agua, mamá ¡Salsará!